Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, estamos a viernes, entra solecito por la ventana así que todo genial y os vamos a enseñar unos cambios que hemos hecho sobre esta zona, bueno en el pabellón en general entonces vamos primero sobre esta sala y como veréis tenemos aquí ubicada la CB1100R antes la teníamos ahí hacia la entrada del garaje, del pabellón, pero había mucho trajín de moto sale, moto entra y riesgos de golpe roce con esta entonces esta es una buena moto y la hemos puesto en la zona de las motos de colección que están todas bien separadas entre sí entonces bueno esta tiene su zona dedicada, se pasa sin problema, no se roza y hemos sustituido parte del mobiliario que aquí teníamos un mueblecillo con dos depósitos y hemos puesto la moto en este hueco, en este mismo hueco estaban estas tres motos que las hemos puesto aquí abajo y donde estaban estas tres motos estaba la bici así que bueno hemos puesto la bici sobre la balda y las motos aparcadas en batería en la zona de abajo como veis es una zona ahora que queda roja, roja, así que la hemos llamado el choco rojo choco es como zona en euskera, en vasco alfombra roja y hasta la cafetera, que es broma pues bueno, este cuadro de cardarelli que decora nuestro espacio, al otro lado otro y serían la derby scoot 80, onda fr3, suzuki fr80 y onda sh75, la scuqui y esta bici, para los que no sepáis es la bici rizona todo de carbono, pesa poquísimo y la verdad que es una chulada tiene muy buenos componentes, muy buenos frenos no tiene cambios, sino que es única marcha pero bueno aquí tendríamos la Daytona, la Japauto la R75 Litchi Bike la FTR 223 la RC30, estas siguen todas en su misma ubicación y también siguen la Usbarna la XT, la Moto Martin y la Moto Kawasaki hemos puesto estos dos depósitos, Toaster de BMW verde y naranja estaba el de la Japauto teníamos un depósito extra de Japauto que lo teníamos colocado ahí pero lo hemos colocado justo aquí, a la izquierda ah bueno, ahí se vería lo hemos colocado en la planta alta sobre los paneles o no sé cómo llamarlo ahora y bueno, aquí tenemos una zona ya habilitada falta sacar unas motos que las tenemos ya la mitad comprometidas apalabradas y un par de mesas instaladas estos cascos no irán aquí sino que los tengo que reubicar por la zona de exposición y esto es un kit de una moto que tenemos que también provisionalmente lo he puesto sobre la mesa pero esta zona la tenemos habilitada porque la voy a compartir con Miquel el chatarrista recadista que tenemos, bueno un negocio en mente, en marcha así que en breve tendréis noticias las motos vendidas una dos la Usbarna parece que también tres la Fanti Coala ya ha salido esta también está vendida y hay dos interesados por la Hércules así que bueno cada una ya está más o menos direccionada y como veis bueno, ha quedado desde luego mucho espacio por esta zona y por aquí también porque al principio porque no tenía mucho sentido que pasáramos por esta zona y aquí con el mueble más las tres motitos estas al final se reducía el espacio a un pasillo pequeñito y también para pasar a la zona barra teníamos que andar pues en este espacio aquí por lo menos ganamos lo que es un pie de ancho 20 centímetros más o menos entonces entramos con mucha más holgura con la barra y estas serían las vistas desde detrás de la barra y bueno para que sepáis somos embajadores de la marca 1870 de Heineken así que si alguna vez pasáis por el taller un día como hoy soleado tarde buen tiempo y con sed pues os damos una sin problemas son cervezas artesanales aquí pone la descripción y si queréis ver su graduación es de 6,2 o sea suaves no son pero bueno son artesanales y la verdad que entran súper bien no abusar ya sabéis si vais a conducir una suficiente y si pedís una segunda que sea compartida aquí un calendario caduco del 2015 que nos lo dejó Miquel Miquel el recadista y aquí una visión trasera de la CB1100R esta era una de las motos más potentes de la época con 115 caballos si no recuerdo mal el escape también un 4 a 1 de la marca Sebring dorado a juego con las llantas entonces que más que más hemos cambiado esta es la XSR 700 Yardville que customizamos para Yamaha en 2017 y aquí tenemos una serie de motos que serían la mayoría CB4 exceptuando la Yamaha XS 6,5 que se ha colado por aquí por cierto voy al otro lado para enseñaros una cosa fijaos la matrícula San Sebastián de esta moto se ven poquísimas nacionales poquísimas y encima de San Sebastián esta la teníamos al lado y será una muy buena candidata para customizar como veis un intermitente otro no tuvo golpe el frontal torcido dañado depósito tenía también un golpecito por aquí este asiento está bastante completo con sus rotos la verdad que es muy complicado que se encuentren en unidades perfectas y a este lado por ejemplo tampoco corresponde esta tapa que por cierto de chapa de metal no son plasticosas al igual que con las Ford esto sería fibra sino que se perdería se accidentaría y consiguió el señor recambio pues de este color modelo de arranque a pedal y a botón con esta saldrá un muy buen proyecto pero esta nos la reservamos para nosotros 23.000 kilómetros así que estaría nueva y de motor va fina fina entonces lo que decía zona despejada zona igual zona igual nueva zona habilitada que en breve tendréis noticias y ahora tenemos aquí una zona de motos a la venta esta estaría en gestión de venta no hecha por nosotros pero se podía seguir customizando para homologarse esta moto que habría que hacer guardabarros intermitentes retrovisores y eso sería nosotros siempre recomendamos homologar las motos con dos plazas homologándola así quedaría una sola plaza pero bueno la verdad que la moto está hecha con mucha calidad fijaos una moto una Yamaha XS 8.5 se ven poquísimas y bueno de motor va más que suficiente porque tiene mucha fuerza y la han compensado con unos frenos no sé si era de R6 o de GSX-R y esta parte trasera también los frenos traseros de GSX-R o R6 uno u otro estarían conforme KZ650-SR a la venta nuestro stock está a mi nombre se puede transferir sin problemas revisada motor arranca habría que ponerla en marcha y está aquí disponible y una GPZ 1100 tuvo algún golpe en parado a poca velocidad quiero decir se ha raspuesto pero como veis el depósito es original no recibió ningún golpe las horquillas también están perfectas y la última ITV del 19 es decir esta moto está en marcha aquí una Honda Q estas tres estarían a la venta y esta sería una cuarta a la venta una Pan European que tenemos sin duda no es la mejor moto para customizar pero bueno es una que pasa forma pero estoy aquí teniendo un vídeo otro sin duda no es la mejor moto pero bueno de algo algo saldrá de aquí algún proyecto interesante si alguien se anima tenemos ideas y podemos comentarlas por mail matrícula provincial aquí lo veríais y aquí ya tenemos pues motos de clientes motos de clientes estas serían nuestras las BMW R una R100R ambas vendidas para proyecto al igual que esta R80RT esta me gusta bastante monobrazo es decir no tiene basculante a este lado sino que despejamos el escape y quedaría toda la rueda vista se vería por aquí cardan monobrazo monoamortiguador al igual que con la moto R100R que esta sería la más deportiva de la gama monobrazo cardan monoamortiguador sería el mismo sistema que la R80RT sin embargo este depósito en nuestra opinión es mucho más feo la R100T R100RS R80RT llevan este depósito y a ver si me fijo justo ahí tenemos uno en rojo que sería el mismo la verdad que estos depósitos son de los mejores son de los mejores junto con los Toaster que estarían ahí al fondo esos dos son muy cotizados si encontráis alguno por 500-600 euros cogerlo sin duda ya que de media rondan los 1000 si están completos y para acabar de GS o de BMWs R esta es de un cliente R80G barra S esta sería la primera moto de este estilo de la marca la verdad que está restauradísima en perfecto estado y me encanta el asiento original en rojo y sigo explicando aquí tenemos tres motos más BMW R100GS una 125 fijaos una 1100 y una 125 hay 1000 centímetros cúbicos de diferencia ambas son customizaciones nuestras cada una tiene su propietario y acabaríamos con una CBX 750 customizada igualmente en esta estamos esperando a la homologación en esta estamos esperando a la homologación y en esta más de lo mismo la verdad que la homologación es un trámite que hay que hacerlo para circular legalmente no tener problemas en la ITV y bueno como todo lleva su tiempo hay un proceso de customización pero luego hay otro de homologación entonces bueno nuestra customización solemos decir que son de dos a tres meses y la homologación si todo va fluido bien pues ronda un mes y pico dos si se atasca ya son tres entonces hay que tener paciencia hay mucha gente que lo que hace es como la moto ya tiene ITV en vigor mientras se homologa pues la van dando y el día de la cita de la homologación pues ya la acude y se homologa todo y a este lado serían nuestras motos a partir de la Gucci Targa que serían la XS 750 Rickman sobre base KZ900 la Z1 del 76 una Japauto 500 la 500 es bicilíndrica en vez de cuatro cilindros como la que estaría allí o justo detrás de la GS la K100 Baumeister una edición súper exclusiva que salió parece una K1 por lo carenada que está pero es una edición limitadísima Wolf fabricación alemana y la tenemos para restaurarla verdad que como veis no tiene el mejor acabado ni hasta muy cuidada pero bueno aquí la tenemos para cuando podamos dedicarle un tiempo y aquí Dresda Dresda y esta es una Shepard aquí estaría Shepard son motos súper especiales con mucha historia que ya se ve que han conducido han sido conducidas por circuito al igual que la moto Martin aunque le hayan puesto Dresda en el depósito aunque le hayan pintado de esta manera con el motivo Dresda se ve aquí claramente que es una moto Martin de cilindrada 1000 es una CB900 Boldor subida a 1000 existen las Boldor de 7,5 de 900 de 1100 y esta es una 900 subida a 1000 al principio pensábamos que era la 1100 por la parte esta dorada pero nada en documentación ponía 1000 y no es posible que de una 1100 se pase a una a una 1000 así que bueno averiguamos que era una 900 subida a 1000 que igualmente sería muy muy exclusiva así que eso sería acabamos ya con la parte frontal la entrada al taller esta XS1100 la entregamos enseguida y esta otra XS1100 igualmente va para su dueño que la hemos reparado y aquí hemos colocado la GPZ1100 entonces estaba aquí la la CB1100R pero era mucho más voluminosa que esta y nos cerraba bastante el paso y como aquí tenemos un trasiego de motos entra sale pues bueno como veis aquí estamos sacando la XS1100 y con las maniobras pues bueno estaba un poco peligrando y esta que es más pequeñita queda más recogida y nos facilita el paso así que nada acabamos ya espero que os haya gustado el vídeo y ahora lo que me queda es a descentrar la Benelli que todavía tiene varios puntos de mejora además de puesta en marcha tiene algún óxido limpieza profunda proyecto CBX1000 que terminará en breve estad atentos y nada eso sería venga un saludo adiós